Un placer enorme estar acá junto a Pepe. Bueno, nosotros venimos desarrollando este tipo de convenios con comunes en el municipio debido a una política de descentralización que está llevando adelante Omar Perotti. Y bueno, nosotros somos parte de trabajar para estos 365 brazos ejecutores que hablaba Omar Perotti. Este es uno de esos brazos. Para nosotros es un placer trabajar porque más allá de lo que nos compete como institución, que es vialidad de las obras de mayor envergadura, que son pavimentaciones de ruta, mantenimiento permanente de las rutas entre bacheos, reparaciones, construcción y mantenimiento de puentes. Más allá de todas estas obras, estamos llevando a cabo esta política de trabajar en forma conjunta con las comunas y municipios. Cuando nosotros entramos en el 2019, el gobierno anterior nos había dejado un presupuesto de 10 millones de pesos para estas obras. Imagínense qué podíamos hacer con eso. Nosotros le planteamos al gobernador y le presentamos un proyecto que se llama Programa de Fortalecimiento Urbano, que es el que le permite a las comunas, como la de Pavón, poder realizar ripio, cordón cuneta, pavimento. Omar automáticamente nos aprobó el proyecto y enseguida Economía nos autorizó 300 millones de pesos. En dos meses los gastamos, nos tuvieron que dar 100 millones más. Así que nosotros el año pasado, entre los convenios especiales, que son como en este caso para iluminación sobre la ruta y el programa de fortalecimiento vial urbano, debemos haber invertido más de 600 millones de pesos el año pasado. Y este año vamos a superar los 1.000 millones de pesos. Así que es un trabajo que nos da mucha pasión, más allá que para los números, nosotros estamos licitando obras de 1.500 millones de pesos, es de una obra de 900 y pico, 9 millones y algo de pesos, pero para nosotros tiene un valor más importante que el otro, porque lo hace el presidente comunal con su gente, se nota más el esfuerzo, el sacrificio, se hace con mucha más pasión que, como te decía, una ruta que vale millones de pesos, y por ahí no se la ve con tanta pasión. Y aparte tiene un sentido, un significado importante para nosotros, porque en realidad, si bien Vialidad aportó el dinero para la realización de la obra, la obra la hizo la comuna de Pavón y está poniendo en valor la ruta que es nuestra, porque la ruta es provincial. Entonces fíjense ustedes, algo que quizás nos correspondería hacer como gobierno o como Vialidad, digo, estamos haciéndolo en forma compartida y bueno, obviamente que el beneficio principal es para ellos, para los que viven acá, pero también nosotros de estas obras estamos haciendo muchísimas en la provincia y la verdad que es muy lindo transitar un pueblo y cuando estás pasando que esté todo iluminado. Así que muy contento de estar acá, seguiremos trabajando, nosotros hemos perdido casi un año, el 2020, entre la deuda que nos dejó el gobierno anterior y la pandemia del coronavirus, prácticamente nos llevó el año, pero bueno, este año hemos trabajado muchísimo, llevamos 57 licitaciones realizadas de Vialidad, este mes tenemos 4 más, y bueno, así que hemos batido todos los récords históricos de licitaciones de obra de la historia de Vialidad y bueno, soy muy optimista para el año de la vida de la gente. Director, hay presidentes comunales de vecinas localidades, está el intendente de Villa Constitución, ¿hubo algún pedido puntual, algún proyecto sobre el que se haya hablado? Todos. Todos, todos, pero por suerte se lo pueden preguntar a eso, todos han recibido respuestas favorables, han ejecutado obras, están ejecutando obras obras con convenios con nosotros, pero también obras licitadas por Vialidad. Villa Constitución se está haciendo una obra importantísima que es una circunvalación con un desagüe, con un canal, bueno, una obra que va a superar los 500 millones de pesos. Y bueno, hemos licitado la ruta que va a la 10, la que va a Teobal, hemos licitado la pavimentación de dos tramos de la ruta 90, así que hemos licitado el puente Acebal hace poco, así que, y bueno, y así infinidad de cosas, así que estamos trabajando en conjunto con las comunes y municipios, pero también con estas obras tan necesarias y deseadas.